No es un secreto que el crimen organizado en México tiene mucho más poder del que se tenía pensado, pues en muchas ocasiones tiene mejor preparación que las propias autoridades estatales y federales. Uno de los grupos delictivos que tuvo un auge importante en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, el cual mostró un nivel sanguinario jamás mostrado. El CJNG está comandado por Nemesio Oseguera, mejor conocido como el Mencho y quien se ha transformado en uno de los hombres más buscados por parte de las autoridades de Jalisco, nacionales e inclusive de los cuerpos policíacos estadounidenses. Hace unos días durante las mesas de seguridad que llevó a cabo el gobierno federal en el estado de Jalisco, el superdelegado de dicha entidad, Carlos Lomelí Bolaños, aseguró que el operativo titulado, Jalisco, tiene como prioridad aprender al líder del CJNG, el Mencho. De acuerdo con W Radio, las autoridades federales no quitarán el dedo en el renglón sobre la búsqueda y captura de el Mencho a pesar de que también emplearán todos sus esfuerzos por crear programas sociales a favor de la población y con ello alejarlos de los grupos delictivos. Hoy por hoy nos ha tocado ese tema, no hemos tocado ese tema con respecto a la captura. Nosotros estamos trabajando, impulsado desde la parte de programas sociales. Nuestras mejores armas serán la generación de empleos, garantizar la educación de nuestros jóvenes, el despertar del campo, meter a la productividad al campo para que haya alimento en las mesas, la conectividad de nuestro estado. En los últimos meses, el estado de Jalisco ha sufrido varios enfrentamientos en los que al menos 30 personas han perdido la vida. Se presume que en varias de estas confrontaciones armadas se ha buscado detener al líder del CJNG sin obtener éxito, pues algunos afirman que siempre está un paso adelante. El Mencho ganó fama a nivel nacional luego de que se le señalara de ser el autor intelectual en el homicidio de Juan Luis Lagunes, mejor conocido como el pirata de Culiacán a finales del año pasado. Con información de W Radio, el informador y Publimetro fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.